En las instalaciones del Partido Revolucionario Institucional se llevó a cabo el proceso de registro de precandidatos únicos por las diputaciones federales, en las que destacó la participación de la funcionaria Beatriz Rodríguez Casasnovas, quien competirá por el Distrito 8 con cabecera en la ciudad de Oaxaca de Juárez. En entrevista, la militante priista expresó que esta actividad es un acto de participación y democracia que el Partido Tricolor sigue impulsando. Bueno, primero porque ya se menciona mucho la equidad de género y creo que hoy por hoy es uno de los partidos que ha cumplido mucho con la equidad de género, también con la participación de los jóvenes, hoy tenemos dos distritos que van encabezados por mujeres y jóvenes y eso, bueno, pues marca una diferencia con otros partidos. Tengo entendido casi casi que hoy por hoy es la única candidata mujer que en particular va por el Distrito 8 y sin duda, bueno, pues el PRI está cumpliendo con lo que ha propuesto y con las reformas que ha ido haciendo a través del tiempo y hoy se ve cumplida esta participación de la mujer en este preregistro de las precandidatas y precandidatos por los diferentes distritos del Estado de Oaxaca. Señaló que como parte de su trabajo seguirá impulsando proyectos jóvenes así como programas de sustentabilidad dentro del ámbito turístico. Rodríguez Casasnovas explicó que hoy en día no existe una campaña de fomento al turismo en la entidad, en donde se vea una participación activa por parte del Gobierno del Estado. Yo hablaré mucho este tema que se venía trabajando tan de la mano con el sector turístico y volverlo a reactivar para que haya realmente una participación. Hay que recordar que la capital oaxaqueña en particular vive económicamente del turismo y sin duda hay que preponderar esa parte y también abocarme mucho al tema de la economía tanto familiar. Yo estuve a cargo de la Delegación de Economía casi por un año y sin duda me pude dar cuenta de muchas necesidades, sobre todo en el tema de las mujeres y los jóvenes. La gran mayoría de las ideas salen de estos jóvenes que salen de las universidades, pero desgraciadamente luego no cuentan con el recurso y tristemente del recurso existe. Lo que lastima mucho, no pueden alcanzarlo, es todo lo que se tiene que hacer para poder bajar estos recursos. Cabe señalar que dentro del evento también se registró por el distrito de Tuxtepec la funcionaria Sofía Castro, por el distrito de Santa Lucía Gaby Olivera y por la heroica ciudad de Guajuapan Yolanda Edith López Velasco. Con imágenes de José Antonio Reyes, reportó para MVM Televisión, Vicky Ramírez.